bienvenido chicos una vez más aquí al canal estamos en el día 26 de diciembre del año un curso amigos míos vamos a buscar a maham, ¿sabes que se nos ha perdido este día? no sé qué está pasando maham, hay días que aparecen en el mapa, como hay días que no, como hay días que en realidad está todo el día, como hay días que se desaparece, pero bueno hoy 26 de diciembre chicos vamos a buscar a maham, mira está por aquí no, digo yo, ahí está, si no veo una luz al final del camino, parece que sí, ya, bueno chicos vamos a ver si puedo contestar algunas preguntas dice, bro me pregunta por qué no puedo conseguir en el tema de la bolsa del coleccionista y dice que la apareció la primera vez pero ya no la aparece, jonathan gonzález, jonathan muy fácil amigos míos tienes que venir aquí donde madame y en la ubicación obviamente desde el día 26 exactamente aquí donde voy a indicar ahora y tienes que comprarle a ella la bolsa del coleccionista está sino que con 15 lingotes de de oro si tienes Twitch Prime y la tienes enlazada o te cuentas de Social Club Rockstar te va a salir totalmente gratis, todavía está disponible esa promoción, ¿no? así que no creo que tengáis problemas en ese sentido después tengo un amigo que dice, amigos sube la variante de la doble escopeta ya que hay una opción que se puede buggear sí amigos exactamente, la doble escopeta se puede buggear pero hay que hacerlo cuatro veces para en este caso dejarla bastante bastante guapa como la que tengo yo en este momento la verdad es que se ve bastante bastante bien, ¿ya? es un... es un poquito bastante complicado porque como digo tenemos que hacerlo cuatro veces vamos a bajarnos, la verdad es que se ve bastante guapa, ¿no? con esa gacha está bastante bien, ¿eh? así que voy a subir un vídeo de cómo hacerlo chicos para que ustedes puedan obtener esta opción limitada de escopeta de doble cañón, ¿no? la verdad es que se ve bastante, ¿no? sí, sí, bastante, ya chicos, así que voy a subir el vídeo y ahí vemos vamos a hablar con Madame aquí exactamente en Ansburg, ¿sí amigos? al ladito de Ansburg en el condado de Amarino a ver, Amarino, Amarino, o puede ser mi joven nombre todavía no, Amarino en Amarino, ¿ah? aquí vamos a encontrar a Madame hasta el día de hoy sobre Ansburg, abajito acá de Brand Wine Drop donde tuvimos que saltar, ¿se acuerdan? un día tuvimos que saltar ah, cuando los coleccionales nos salían, cuando nos cambiaron todos los... la ubicación de los coleccionales y la gente quería morirse, ahí la gente saltaba directamente y acá estaba Madame viendo cómo los malditos se mataban entre sí, ¿verdad? está bien, ¿no? bueno chicos, sin nada más que decir, sólo, sólo agradecer la ubicación de Madame ya en el canal, pueden venir a comprar, vender y obviamente obtener todo lo que quieran de ella aprovechando que está aquí en Ansburg, chicos, ¿ah? así que nos vemos en un siguiente vídeo dame like, comentame y suscríbete aquí al canal, chicos, ¡saludos! ¡Suscríbete!